Mientras Antonio Strong, que aguarda también su debut del campeonato, lo hará en condición de local, jugando el viernes 16 de La Paz a las 8 de la noche. Recibe a Nacional Potosí. No solo es el campeonato clausura, sino la Copa Libertadores de América. Tema de preocupación y trabajo para el plantel Gualdinegro. Esperemos que los dos compañeros que han llegado puedan adaptarse lo más rápido posible al grupo. Nosotros trataremos de ayudarle en ese sentido, como para que ellos se sientan cómodos, tranquilos y puedan desarrollar y aportar con lo que ellos saben. Y ya nosotros viendo cómo juega Morelia, tratando de ver algunas cosas, videos, partidos que ya han jugado, como el partido de ayer, de anoche. Así que trataremos de ver las cosas, cómo está jugando y preocuparnos primero por nosotros como para poder tratar de llegar bien. El profe ha dado un programa de entrenamiento, lo hemos estado cumpliendo, como todos los jugadores del club, para poder estar bien, para la prueba de Libertadores, para que hagamos un buen papel. Gracias. Gracias. Gracias.